Nuestro Jorjito Bernal es obsesivo compulsivo. ¿Quién dice? El mismísimo presentador de nuestro programa lo reveló en exclusiva para la revista Hola USA, en donde realizó sus mejores poses y mostró su sonrisa dentrífica al lado de su hermosa familia. Y chequen nomás el piquito que le da a su flamante esposa frente a la cámara. ¡Ah, que Jorjito! Siempre está en chingüengüinchón. Guiar y dije, bueno, sorry for you, mulato. ¿Tú conociste a Yannick San en un hotel donde él trabajaba? Cada vez que voy a Cuba me hospedo en ese hotel. ¿Y cómo fue ese momento?